Los escuchamos, los escuchamos, ellos tienen todo su derecho de presentar denuncias. Yo soy la principal interesada en que si hay algún acto que se considere de corrupción o indebido, por favor que lo denuncie y eso se tiene que aclarar. Evidentemente, esta administración ha sido muy clara con todas las personas que trabajan en ella, que son empleados del ayuntamiento, que son personas honorables, íntegras, y estoy convencida de que se trata de malos entendidos. Lo que nosotros estuvimos revisando y estuvimos viendo es que se está cumpliendo, se está pegando totalmente al reglamento, y pues lamento que exista en ese tipo de declaraciones, sin embargo creo que más allá de una perspectiva hay malos entendidos. Hay un encargado de despacho y se está aplicando el reglamento, se está aplicando totalmente el reglamento, incluso hay dos denuncias en sindicatura, debo decirlo, hay dos denuncias en sindicatura, porque se emitieron ciertas cartas que no tienen ningún sustento, así es, legal o jurídico, o que forme parte del reglamento en el tema de comercio ambulante, y pues ciertos líderes y comerciantes ambulantes presentaron una denuncia, ¿no? De la persona que estaba en comercio ambulante, por estas cartas, incluso entraían las pruebas, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que todo mi respeto, cariño, sé que esto siempre se ha pensado en ayudar a todas las personas, a todos los comerciantes, y lo que estamos haciendo es invitándolos a que se regularicen conforme lo establece el reglamento, ¿no? Pues si hay unos que sí pagan, me parece que todos con el piso parejo, ¿no? Todos deben de sacar sus permisos y que no existan privilegios para unos sobre otros, creo que eso es la prioridad, lo que se está prevaleciendo en la Secretaría de la Diputación.